Hola, soy MAMMDG, creadora de contenidos de Malvinas y nada, la vengo a pasar bien. Un saludito a todos mis mods que son los mejores del mundo. Hola, no, hola, perdón. Hola, ¿cómo están? Soy Bren, creadora de contenidos de Malvinas Gaming. Me viene a ver si puedo ganar un premio e intentar ganar. Bren, Agus, bienvenidas a Malvinas Gaming. Agradecemos a Alcatel, Primus y Colorful por los premios que otorgan a la competencia. Invitamos todos a suscribirse y a entrar al canal de Malvinas para ver todos los enfrentamientos anteriores y cómo se van conformando las llaves y obviamente a participar a medida que las chicas juegan. Bueno, ¿estamos listas, Agus, Bren? Listas. Perfecto. Vamos con el primer minijuego. Ok. El minijuego de las canciones. Primera canción, nivel fácil. Pista número uno. No te canses ahora que esto solo empieza. Traten de encontrarle alguna melodía. Se me viene tipo... Calamaro. No olvides. Bueno. Ok. Vamos con la pista... La segunda pista que sería la introducción. Ok. Segunda pista. Agus, acordate que tenés que decir nombre de la canción y artista. Son dos puntos. Ay, no sé. Danza Kuduro. No sé, algo así es. Te la canto si querés. Un punto para Agus. Se llama Danza Kuduro. Pero como no sabes el artista, le damos la posibilidad a Bren. Ok. De que diga al artista si conoce o no. Y si no, se gana un punto. Agus. Agus es el mismísimo de Agus. Muy bien. Muy bien, Agus. Bravo. No nos ponen aplausos. Reparten... Sí, eso después con edición ahí. Ah, bueno. Dale. Pedile, pedile, pedile. Pedile unos aplausitos ahí. Chicos, póngannos aplausos. Pero podemos aplaudir nosotros también. Sí. Aplaudamos nosotros. Yo aplaudí. Sí. Ok. Vamos con la segunda canción. Nivel fácil. Primer pista. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. No, ni idea, no. No, olvídate. Porque encima, encima yo canto las canciones y nunca le pego a la letra, las invento, así que... Bueno, primeros tres segundos. Va. Yo, 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 yo. Residente, calle 13. No, 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 no sé la canción. No sé el nombre. No, 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 no. Pará, pará. O sea, te mandás sin saber nada. Piénsate. Pará, pará. Pará. Pará porque ya es la segunda que me hacé de... Ay, no sé quién es. Ahora te pasó al revés. Pará. Bren, ¿vos sabés las dos? Pará, no me... Pará, estoy intentando acordarme el nombre del tema. Piensen y cuando sepan, pulsan y contestan los dos. El nombre... No sé. Muerte en Hawái. Qué sé yo cómo se llama la canción. Ni idea. Muerte en Hawái de calle 13. Se llama así. Así que son... ¿Se llama así? Dos puntos parados. ¿Posta que se llama así? Me estás jodiendo. Te juro que le pegué sin querer. Vamos a la tercera canción. Primer pista de la tercera canción. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Traté de meter alguna melodía ahí. No, igual no la saco ni loco de una ahí con la rimita. Esa frasecita. Perfecto. Bueno, primeros tres segundos de introducción. No te creas tan importante. De... Ay, no. Viru con vierón y no me sale. De... Fabrita Lescano. ¡Bien! No, 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 no. Tremendo. Aparte metió artista, feed, nombre completo, todo. La tiene de alarma en el segment. Ok. Agu suma... Suma dos puntos más y se pone 5 a 1. Bren, tenés que meterle acá. No, igual, aparte es la presión, no es mala memoria. Y a ver, tipo, no sé. Yo soy re ansiosa, ¿entendés? Tipo, casi tiré la computadora recién. Tres, dos, uno. Tiempo. Una pareja mundialmente conocida. Eh... One Day Icardi. Ok. Dos bandas internacionales. Los Gans y... Pink Floyd. Bien. Tres dibujitos animados que empiecen con L. Eh... Looney Tunes, los Rugrats y Lily Stitch. Perfecto. Cuatro bebidas alcohólicas. Eh... Bloody Mary. Eh... Séptimo regimiento. ¡Re viejo! Re... Aparte... Fernet. Muy bien. Eh... Una más. Vodka. Listo. Cinco idiomas. Cinco idiomas. Eh... Inglés, español. Eh... Francés, italiano. Uh-huh. Alemán. Perfecto. Seis películas no animadas y por reales. De la vida real. Sí. A ver... Eh... Alguien tiene que ceder. Eh... Enamorándome de mi ex. Un lugar en Nothing Hills. The Shining. La vida es bella. Nueve lunas. Bien. Última. Siete instrumentos musicales. Eh... Guitarra, saxo, xilofón. Eh... Bajo, contrabajo. Trombón. Trompeta. Listo. Ya está. Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno. Arrancamos. Tres, dos, uno. Tiempo. Una pareja mundialmente conocida. Angelina Jolie y Brad Pitt. Bien. Dos bandas musicales internacionales. Aerosmith y Red Hot. Bien. Tres dibujitos animados que empiecen con L. Looney Tunes. Eh... No sé. Pensad. Las aventuras de Timor y Pumba. Esa cuenta. Con L, sí. Los Rugrats. Bien. Cuatro bebidas alcohólicas. Eh... Vodka. Whisky. Fernet. Campari. Bien. Cinco idiomas. Español. Inglés. Francés. Japonés. Italiano. Alemán. No es tanto por qué. Listo. Seis películas no animadas. O sea, no de dibujitos. Eh... El logo de Wall Street. El código da Vinci. Buscando la felicidad. Dale. Te faltan tres. Es muy fácil, boludo. Titanic y... Bien. Dos. No puede ser. Una eternidad más tarde. Ok. La película Assassin's Creed. Se la vi. Eh... Ok. Y también es... Suiza del Squad. Última. Suiza del Squad. Ok, ponele. Después se chequean. Última. Siete instrumentos musicales. Guitarra. Guitarra. Putelele. Plauta. Batería. Piano. ¿Tambores? Eh... Sí. ¿Y qué es uno? Maracas. Maracas. Ok. Tiempo. 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 Ok. Tiempo. Para que lo noto acá. El bug mental de las películas no cobras. Bueno. Quiero decirles que las dos hicieron muy buen tiempo, ambas dos minutos, pero Agus hizo dos minutos, veinticinco segundos, setenta y seis milésimas y Bren hizo dos minutos, once segundos. ¡Bien, Bren! Así que primer punto para Bren. Tres, dos, uno, tiempo. Una película argentina. Buscando la carroza. Ok. Qué miseria, chico. Qué miseria. Dos campeones o campeonas mundiales de cualquier disciplina. ¿Y Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Ese? Y... Ponele, ponele. No lo conozco, no lo conozco. Tres mujeres cantantes. Shakira, Rihanna, Ariana Grande. Bien. Cuatro países que tengan rojo en su bandera. México, Italia, Francia, Estados Unidos. Perfecto. Cinco streamers o youtubers argentinos. Snooks, Coscu, Mom, Frank Caster y Bruno Inger. Perfecto. Seis materias del colegio. Inglés, matemáticas, idioma español, biología, ciencia... Bueno, no sé cómo estarán. Bueno, en fin. Química, dibujo... Perfecto. Última. Siete elementos no pueden ser instrumentos que encuentres en un recital. ¿Vasos? ¿Sillas? Sí, pues ahí quedan cinco. ¿Sí? Cortinas. Ponele. ¿Un escenario? ¿Dónde se pone? No, escenario no, escenario no. ¿A cuánto voy? Cuatro, porque quedan tres. Entradas. Bien. ¿Dos más? Cintas de esos tipos que hacen que una parte sea otra parte. No sé cómo se llama eso, no cuesta, ¿verdad? Ok, ponele. ¿Qué hago una? ¿Globos? Ok, ponele. No, 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 lo que se robó no está tremendo. Bueno, bien. Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¿Una película argentina? El hijo de la novia. ¿Dos campeones o campeonas mundiales de cualquier disciplina? La... Ay, no sé. La Maresto. ¿De cuál? La Peque. Sí. Y... Ay, del Potro. Ok. Tres mujeres cantantes. ¿Internacional, cualquiera? Tina Tanner, Paulina Rubio, Julieta Venegas. Bien. Cuatro países que contengan rojo en su bandera. Dale. México, Turquía. Sí, bien. Y España. Y uno más. Y... Estados Unidos. Bien. ¿Cinco streamers o youtubers argentinos? No conozco, dale. ¿Laburas con ellos, básicamente? Bueno, Brencita, Sneu... Ponele que Brencita es uruguaya, pero pasa, dale. Bueno, dale. Sneu, Mirko, Fran, Bequis y... Y no más. Dale. Bien. ¿Seis materias del colegio? Ciencia Natural y Ciencias Sociales, Matemática y Lengua. Te faltan dos. Cívica y Ciudadanía y Educación Física. Perfecto. Última. ¿Siete elementos no pueden ser instrumentos que encuentres en un recital? Cables. Bien. No sé, qué sé yo. El escenario. Telón. Telón. Una. Dos. Perdón. Bafles. No sé. Sí. No sé, qué sé yo. Un transportador. Bien. Púa. Correa. No sé, un pie de guitarra. Dale. Segunda ronda de este minijuego. Bren hizo dos minutos, treinta y cinco segundos, treinta y tres milésimas. Y Agus hizo dos minutos, veintiocho segundos, cincuenta y milésimas. Así que vamos a hacer la última empate para ver quién se lleva a este minijuego. ¿Ok? Lo de las banderas, dale, cámbialo. Ya fue. Lo. ¿Cómo? Lo de las banderas. No, no. La dijeron rápido. La dijeron rápido. Ok. Vamos con el último a ver quién se lleva al minijuego. Y si Agus pasa directamente o Bren fuerza a un tercero de Simpastro. Está re duro bola esto. Dale. Vamos con Agus. Vamos con Agus. Ok. Tres, dos, uno. Tiempo. Un aderezo. Mayonesa. Dos países que empiecen con B larga. Bolivia. Sí. ¿Y más? Brasil. Bien. Cuatro personajes de los Simpsons. Ay, tampoco pide los Simpsons. Pero se la familia. Homero. Sí. Bart, Lisa, Maggie y Mitch. ¿Viste? ¿Viste? Cinco carreras universitarias. Abogacía. Sí. Medicina. Bien. ¿Qué en tres? Bromatología. Sí. Y... Ay... Bioquímico. Bien. No sé. Relaciones internacionales. Ok, pónenle bien. Y... Seis... Ya está, ya está. Seis objetos que encontrás en un shopping. ¿En un shopping? Sí, seis objetos. Carteras. Sí. Blusas. Jeans. Sí. Cosméticos. Perfumes. Y más. Baños. Bien. Siete animales de mar. De mar. O de agua. Medusa. Estrella de mar. Cornalitos. Sí. Pulpo. Ballena. Delfín. Sí. Y... Uno más. No me sale, no sé, pescadito. Sí, claro. ¿Cómo no va a decir pez? Bien. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Un aderezo. ¿Qué es tú? Dos países que empiecen con la letra B larga. Bolivia y... Sí. Uno más. ¿Qué es tú? Dos. Dos. ¿Qué es tú? Brasil. No te crees si no. ¡Claro! ¡Claro! Negocios internacionales. Sí. Negocios internacionales. Medicina. Y... Dos más. Sí, uno más. Dos. Tres. 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 Seis objetos que encontrás en un shopping. sillas, carritos ropa tazas, platos ok, si, uno más pensé que ya estaba matitramposo son seis autos ok, ponele última, siete animales de mar o de agua pez tirón caracol marina caballito de mar poca uno más un cangrejo ok, tiempo el chamuyo que hay entre las dos o sea ¿qué te pasa con la chica de mar o de? el chamuyo que hay bueno Agus hizo dos minutos nueve segundos treinta y nueve milésimas milésimas bren hizo dos minutos dos minutos ah ya me olvidé lo que era lo mío lo tuyo era dos minutos nueve dale y bren hizo dos minutos trece con quince milésimas así que Agus gana este minijuego también estuvo muy duro estuvo muy duro me tiemblan las manos estuvo muy peleado este segundo muy peleado mal ok, bueno bueno Agus nos vemos en la próxima instancia de Malvinas vs bueno, nos vemos igual quería felicitar a los chicos de CSGO y a los chicos de FIFA muy bien ahí que porque salieron los dos bien ahí bien ahí eh, bren muy bien muy bien jugado tremendo eh quizás para esto para siempre lo digo ahí alentar a los que perdieron haya muy probablemente un repechaje entonces ahí te quiero te quiero firme y atenta ok